¿Por qué hay que ser sexy? ¿Por qué hay que ser sexy? ¿Por qué hay que ser sexy? El mundo espera que esta canción la cante alguien ¿Por qué hay que ser sexy? ¿Por qué hay que ser sexy? ¿Por qué hay que ser sexy? El mundo espera que esta canción la cante alguien Si eres mujer, hay que ser sexy Pero en cualquier cosa, con lápimas sexy Se repite sin parar, ¿y por qué? Que la seducción es el valor de la mujer No me encanta saber que haciendo lo que hago Menos que el tema quiere ver Sin tantas hipotas Sin tantas hipotas, nadie va a querer ver Y me porto una mierda, si eres sexy No escucho música, por mi no sexy Si la canción es buena, me va a gustar así Aunque la cante en el ano, un día no está cursi Ya lo sé, así soy yo Y el mundo no es así Sé que todos esperan, y ya no es sexy Sé que todos esperan las canciones de mi no sexy Y el mundo espera que esta canción la cante alguien Si eres mujer, hay que ser sexy ¿Por qué hay que ser sexy? ¿Por qué hay que ser sexy? ¿Pero que esta canción la cante alguien? Si eres mujer, hay que ser sexy También por qué pasar con lápimas sexy Todos vamos a envejecer así ¿Por qué pasar tu vida de algún cursi? Y te digo una cosa Es sexy, pero no es sexy Esta vida No es sexy Yo tampoco ¿Qué estoy haciendo? Léla, léla Chau chau.